Aquí vamos observando el predio del entrenamiento de Independiente, un lugar realmente de super lujo que se pudo realizar gracias al aporte del Gaby Milito y de Sergio el Kun Agüero, que ha puesto a Independiente en un escalón, en un listón muy muy alto en el tema de los entrenamientos también.